hola soy mayón y en este capítulo del curso de hardware para grabación de podcast vamos a ver un poco en detalle lo que son las mesas de pequeño formato todas las mesas de mezclas tanto de pequeño como de gran formato pequeñas como esta cenis q802 o cenis 502 todas estas pequeñas mesas tienen lo mismo que las grandes incluso de las de conciertos pues que tienen 32 o 64 canales lo primero que tenemos que ver en esta mesa son los canales que tenemos en esta la 502 el 5 indica que tenemos 5 canales de entrada y en esta la 802 tenemos 8 canales de entrada los canales básicamente en una mesa de mezclas siempre se exponen en vertical de modo que el flujo de nuestra información entra por la parte de arriba de la mesa y va fluyendo hacia abajo por todos los potenciómetros o faders hasta llegar a la parte de abajo una vez llegado el audio a la parte de abajo empieza a moverse hacia la derecha hasta el fader de salida del canal main mix o de la copia estéreo de la salida estéreo de nuestra mesa eso ocurre tanto en mesas pequeñas de esta marca berringer pero también maki y yamaha de la marca que sean todas funcionan exactamente igual tenemos los canales en vertical y la salida posterior sale hacia la derecha hasta el main aux bueno vamos a ver qué encontramos en un canal en un canal típicamente la parte de arriba son los conectores de entrada en este caso un conector xlr monaural por supuesto o podemos meterle el audio por un conector de línea en trs tanto balanceado ts o trs de un cuarto de pulgada a continuación tenemos el botón de ganancia de para darle de amplificación a estas entradas tiene dos reglas una de más 10 a más 60 en este caso que se refiere a la ganancia que yo le puedo dar al conector xlr y otro interior que pone menos 10 a más 40 que es el rango en el que yo le puedo dar al potencia o amplificación al conector ts o trs pero una vez que entra el audio por aquí y yo le genero una preamplificación ya pasa al canal en este caso tenemos una mesa que tiene compresión un botón de compresión dedicaremos un capítulo concreto a todo el tema de la compresión de audio pero básicamente como una pequeña información inicial el compresor lo que permite es que hacer una gráfica de modo que cuando hablamos excesivamente alto llegado a un punto la forma en la que ese audio se produce baja unos decibelios para que quede más uniforme por ejemplo si estamos sonorizando una iglesia el pastor va a hablar de un tono más o menos monocorde excepto cuando quiera enfatizar una aleluya una cosa por el estilo en ese momento va a pegar un golpe de voz con el compresor podemos limitar ese golpe de voz lógicamente admitiéndolo puesto que es la idea de ese locutor de meter ese golpe de voz ahí pero bajándolo de modo que no afecte a que la señal salga rota por nuestros altavoces pero como vemos en esta mesa más pequeña no tenemos compresión sólo tenemos la entrada y la ganancia exactamente igual que en esta a continuación eso sí que lo tienen las dos mesas básicamente en la sección de ecualización para medios o sea para un tono para graves medios y agudos y en esta pues solamente para bajos bajos y agudos bajos medios agudos bajos y agudos dividiendo el espectro en tres trozos o en dos trozos podemos controlar si queremos una señal más grave más aguda en fin con qué matices queremos ponerla en esta mesa a continuación tenemos un botón de envío auxiliares o a efectos que ya veremos con más detalle porque por ejemplo en esta otra no tenemos esto sirve por ejemplo para cuando queremos hacer una mezcla mix minus que hablaremos en concreto de ello en otro capítulo posterior lo que tenemos justo de abajo ya son los controles de paneo y balanceo donde en las señales monaurales podemos ponerlas a derecha o a izquierda o a derecha y en las señales estéreo podemos darle peso al canal izquierdo o al canal derecho eso ocurre lo mismo en esta mesa más pequeña en la 502 y al final de todo llegamos a los potenciómetros de la mezcla como queremos que unos canales prioricen en volumen sobre otros y que vamos sumando hasta salir por la derecha del todo para la salida main mix o principal estéreo de nuestra mesa que podemos encontrar también podemos encontrar en esta mesa que se mezclan canales mono y estéreo de modo que por ejemplo el cómputo de ocho canales de las enis viene por el 1 y 2 dos canales que tenemos monaurales y 3 4 5 6 que son canales el 3 4 y el 5 6 canales estéreo donde tenemos una toma para l y otra para r una para izquierda y otra para la derecha y aquí estaríamos entonces sumando 1 2 3 4 5 6 canales y el 8 se alcanza con el estéreo aux written que es un canal especial que tiene esta mesa que serían el básicamente 7 y el 8 en esta mesa más pequeña la 502 tenemos 5 canales que sería este monaural y luego el 2 3 4 5 de modo que tenemos 5 canales de entrada de los cuales son 2 canales estéreo que suman como 2 izquierda derecha izquierda derecha son 4 y un canal mono aural todos los canales en el caso de los estéreo bueno son muy parecidos a los mono vemos que tenemos una entrada l y otra r que puede utilizar cables balanceados y no balanceados cosa que explicaremos en otros vídeos y básicamente este canal izquierdo derecho pues pasa luego por la sección de ecualización no tenemos compresión ahí el control de efectos que ya hemos dicho que lo dejaremos para otro capítulo y el balanceo de modo que podemos dar más peso al canal derecho sobre el izquierdo o viceversa y siempre acabando en el control de volumen de ese canal en el caso de la mesa más pequeña por problemas de espacio no se generan verticales completas sino que por ejemplo en este canal 3 4 sólo tenemos el botón de balanceo y el de medio o sea y el de volumen y justo debajo estaría el del otro canal en paralelo que es el 4 5 que tiene control de balanceo y control de volumen simplemente por espacio esto no está puesto aquí de modo que no se generan en vertical pero bueno se entiende básicamente que es una vertical dos verticales y tres verticales serían los tres canales que se componen en cinco canales al final de nuestra mesa qué más tenemos en una mesa de mezclas pues generalmente tenemos una serie de conectores de entrada y salida en rca para por ejemplo utilizarlo para grabar para grabar en una grabadora o para meter audio rca que es de nivel de mardiguez decibelios frente a los menos cuatro decibelios de el audio profesional en jack de tr o sea en jacks de telefonía y bueno pues básicamente nos genera unas entradas adicionales además que tenemos en esta mesa por ejemplo tenemos el control del phantom de modo que le metemos 48 voltios de alimentación a los micrófonos para cuando tenemos un micrófono de condensador que necesitan alimentación de 48 voltios simplemente pulsando este botón alimentaremos los conectores con 48 voltios de modo que haremos que funcionen los micrófonos de condensador si alimentamos con 48 voltios a un micrófono dinámico no le pasa nada en principio con lo cual bueno pues podemos tener uno dinámico y uno de condensador metidos y siempre si tenemos que activar el phantom que más tenemos las salidas la salida principal que tenemos el main out en estas mesas lo tenemos con conectores de un cuarto de pulgada pero también es muy común encontrarlo con conectores xlr de salida suelen ser los que se utilizan para ir a los altavoces principales en esta otra mesa además tenemos una salida adicional que es el control room out que sirve para enviar la señal de salida al cuarto del operador de la mesa de modo que podemos sacarlo hacia el público y hacia el operador para que monitorice lo que está sacando en esta mesa tenemos también unas salidas relativas a el envío de auxiliares o envío de efectos pero que en estas más pequeñas pues no tiene aquí sólo encontramos la salida main out y uno muy importante es el único único conector que podemos llamar estéreo en cualquier mesa es el de cascos este conector sí que es una señal trs en un cuarto de pulgada pero estéreo porque es el único conector que realmente saca señal estéreo todo lo demás saca derecho izquierdo derecho izquierdo derecho izquierdo en monaural cada uno de ellos pero el conector de cascos phones que pone aquí se saca en estéreo tenemos el control potenciómetro de los cascos donde podemos coger el volumen que queremos escuchar y esto básicamente que aplica a una mesa de pequeño formato veremos que se puede aplicar aplicar perfectamente a las de mediano formato y a las de gran formato en capítulos posteriores lo iremos viendo un saludo y hasta próximos vídeos